Muy buenas. Hoy voy a hablarles del rol de las organizaciones del tercer sector y el voluntariado en el acompañamiento de personas en duelo. Durante la pandemia, muchos de nosotros, digamos la mayoría de la humanidad, ha sentido miedo a enfermar, miedo a perder su propia vida o la vida de nuestros seres más queridos. Esta situación ha normalizado la enfermedad, la muerte y el duelo en una sociedad que ha vivido de espaldas a esta realidad. Las organizaciones del tercer sector, la comunidad, los profesionales, los voluntarios veteranos y los muchos nuevos voluntarios, hemos estado más unidos que nunca, respetando las medidas de seguridad y volcados en el apoyo a los más vulnerables. La sociedad en sí ha adquirido la responsabilidad de sobrellevar y superar la pandemia de la mejor manera posible. De esta misma manera, el apoyo al duelo debería ser también integrado como responsabilidad de todos. Si como organización, como voluntario o como persona conocemos a alguien en proceso de duelo, tengámosla en cuenta cada día, cada semana, acompañando, respetando el propio proceso de esa persona, haciéndole saber que estamos presentes, preguntando en qué podemos ayudar una y otra vez. El dolor compartido es más liviano. El acompañamiento al dolor es también responsabilidad de todos.